La excéntrica escena que conmovió denota en el aire como un pasatiempo Una vez que el sonido asiste no para de encontrarse todo como en un recuerdo que insiste su instinto nunca fue precario quizá su cuerpo algo sonoro en tanto dure nos transmita algo sus ojos que a través de estos vidrios negros dejan ver en la caída histórica que anhela algo de su ser que inventa y desintegra el mundo en un minuto veinte y fue y 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 ¡Suscríbete! 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 Quizás te sientas algo acorralado, tu línea se devora el tiempo ¿Será que por carnero entienda de esto? ¿O puede imaginarlo? Lo cierto es que esta vez, te pido que vos también pienses algo Después de amanecer, ¿alguna vez creíste haberlo cambiado? Todo, o algo, como en tu interior, siempre, río, con esta emoción Ya viste que al recomenzar los ciclos, la muerte se revela sola Tu aire es fertilidad y en el contexto, vos te redescubrís Gregorio es lo peor, cuanto más es ese presume humano Que gusta de un amor, pero más gusta de comer a horario Todo, o algo, como en tu interior, siempre, sufrir, con esta emoción Y es obvio que la flor no te sorprenda todo el rato O guardes la bronca conmigo A veces puede ser todo grotesco Y es porque siempre repetimos Sin dejar de decirte Que vos también podrías saltar el cerco Sí, 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 sin dejar de caer, sin dejar de sentir Que el otro lado también sea esto Todo, o algo, como en tu interior, siempre, pienso En esta emoción Y cuando respondas, joven borrego La honesta carta que te escribo Insisto en que revises lo primero Reve lo poco que te digo La idea en que tal vez Vos realmente creíste haberlo cambiado Y con tu amanecer Cambiaste el despertar Y algunos años Todos ¿Cuántos? Como en tu interior Siempre Siempre Pienso En esta emoción Todo O algo Cambia en tu interior Siempre Río Con esta emoción Con esta emoción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.